En las elecciones del próximo 28 de febrero, solo el 10% de las candidaturas para las alcaldías son de mujeres, señaló la Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas. Según estudios realizados en 2019 por esta organización, la violencia es la principal traba para la participación política de las mujeres. Y uno de los principales que encabezaba la lista era la violencia en contra de las mujeres. Entonces, basados en evidencia, podemos decir que este, digamos, este estudio nos dio una primera premisa hace dos años de dónde andaba la situación para las mujeres a partir de las elecciones que habían pasado antes, que eran las de 2018, en donde por segunda vez se aplicaba la cuota de género establecida en el artículo 38 de la Ley de Partidos Políticos. Por eso, junto con el Instituto Nacional Demócrata Andrisas, ha iniciado un estudio para contabilizar estos actos de violencia contra las mujeres. Tendremos observadoras a nivel nacional en todos los centros de votación para dar fe y observar que las mujeres que van a estar asumiendo el rol de candidatas en estas elecciones puedan hacerlo libremente. El estudio de observación consta de tres fases. Uno, analizar los perfiles de los candidatos y candidatas. Dos, registrar actos de violencia ocurridos en medios de comunicación y redes sociales. Tres, verificar denuncias en la Fiscalía General de la República después de las elecciones. Hablar de la violencia en contra de las mujeres, pues, incluye desde la concepción del Instituto Nacional Demócrata todas las formas de agresión, coerción e intimidación en contra de mujeres. Según la encuesta de hogares de 2019, en El Salvador hay más mujeres que hombres, constituyendo el 52.9% de la población, pero su representación política es inferior. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.